Porque nuestra misión es difundir historias que inspiran, te motiven, que nos hagan decir yo también puedo. Porque somos peruanos con espíritu emprendedor. Somos EmprendePerú, la mejor plataforma virtual de comunicación. Cuéntanos tus historias, tus sueños, tus proyectos, tus logros. Y juntos motivados hagamos un país sostenible. Perú, país de emprendedores. Vienen y en esta noche me encuentro en el centro de Lima, en el centro cultural Brisa del Iticaca. Y ahora estoy nuevamente con Héctor Ramos, representante de Sola Music. Y ahora nos va a comentar un poco sobre este evento que de hecho la vez pasada en la entrevista en Parcona él nos había comentado que iban a participar. Y quiero que nos cuentes ahora, Héctor, ¿qué nos has traído en esta noche maravillosa? Muy bien. Bienvenida a Titicanto, Titicanto Internacional 2019, que en esta noche va a presentar varios coros. Uno de los coros es nuestro coro infantil, que ha venido desde Ica a participar. Ha venido Trujillo, va a venir Guaraz, bueno, coros de acá también de Lima. Yo creo que va a ser una noche encantadora. Y digamos que el objetivo principal de este tipo de evento cultural es, digamos, mostrar el trabajo que vienen realizando con estos niños en cuanto a los coros, en este rubro artístico. Sí. En realidad un festival es dos cosas, ¿no? Enrique Turriaga decía que un festival podría ser un museo, porque nos puede mostrar música antigua, hecha, pero también puede ser un desfile de modas, donde uno puede mostrar la tendencia que tiene la música coral en estos momentos. Así es que hemos venido para ver, para aprender, pero también para mostrar los logros de nuestros niños. Bien. ¿Y qué nos has preparado tú? Bueno, hemos preparado, no podría faltar Juntito la Huacachina, claro que sí, Estrellita del Sur, Chabu Calimeña, bueno, música peruana, en realidad el Pica Flor. Bien, Héctor, muchísimas gracias también por recibirnos. La verdad, hemos estado detrás de cámaras y viendo cómo tus niños ensayan una maravilla, la verdad, con las canciones y sobre todo cómo tienen esa pasión por el arte, por la música, por el canto, ¿no? Yo espero, de repente, más adelante, seguir acompañándote en estos tipos de eventos culturales, sobre todo para los niños y jóvenes y para todas las edades en general, ¿no? Claro que sí, Jimena. Muchas gracias, porque en realidad mostrar los logros de estos niños a la sociedad es muy importante para nosotros y para ellos en su propia formación. Bien, Héctor, muchísimas gracias. Yo los dejo. Sé que va a ser una noche maravillosa, donde vamos a disfrutar de los cantos, del arte de estos niños y más invitados que van a venir también. Claro que sí, definitivamente va a ser una noche maravillosa. Un olvidado. Así es. Bien, gracias. Música 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 Música